Cuatro, la flor de Capomo, ganada por ser ligera. La retinta se retira, tenía en su mano un problema para tratar de igualarla, pero la cocinela. De cascos a las orejas, la clase está repartida. No es coincidencia ni truco que se aligera en la pista, le gusta lucir su estampa, se le nota lo pachoncita. Desde el dictar y cartel, le resaltan bien sus genes. En la cuadra los cuñados Rubén López y en la tienda del señor Julián Sánchez, toda la confianza tiene. Fue primero el cantarito, con el que se fue a medir. Esa la ganó a los picos, después fue por la rubí. Fue con todos los partidos, ahí mismo hay que ser de ti. Por favor, pues lo a lo mejor que se fue a medir. De ley ya no la tiene. Al empezar, te lo ayo la tira. ¡Aquí le zumbaban los moros y un tostadito era tercia de tapado! Cien yardan la cocinela, casi las pasó volando el frijol yoki de planta. Otra vez se retrataron, una espina le estorbaba que dejó el aventurero. En el or en dos le gana, se vio quien es más ligero, se amarraba con el santo. Dos en sus mejores tiempos. El moro y la mora salen, se alcanzaron a topar. Con corazón y talento, la yegua alcanzó a ganar. La cocinela, otra foto, le dio al señor Adán. Allá encuadra a los cuñados, se va a descansar la yegua. Dueño y pastor están listos, y también la cocinela. Para topar si es el ergo, ya no hubieran tras de puertas.